Es curioso que los reyes del espionaje telefónico, de la manipulación de audios con objetivos políticos para atacar y perseguir adversarios, ahora se encuentran en esta situación. Y que precisamente el señor del Castillo, que no hay que olvidar que cuando fue presidente del Consejo de Ministros, cayó como consecuencia de los petroaudios. No me quiero ya remontar al primer gobierno de Alan García y su peonaje telefónico a través del CIN con el general Cucharita Díaz. Ya la gente ni se acordará que es eso, ¿no? Pero cómo cuando hasta hace poco en el Parlamento los fugiapristas han usado audios para perseguir, eso sí, violando derechos, obteniéndolos ilícitamente, ahora el señor del Castillo, para tratar de evitar la acción de la justicia, señala que supuestamente se le habrían violado sus derechos porque este audio no se le permitió escucharlo antes de su divulgación. Creo que ya esto linda con la payasada en realidad. Pero ojalá lleguemos... No, pero en ese caso, digamos, hay, disculpe que lo interrumpa, otro elemento que agrava su situación. Es que la persona que ha denunciado esto, que es la que finalmente participó de este hecho que se está investigando, ha dicho que se ha sentido intimidada por el abogado del señor del Castillo, que es Aurelio Pastor, y que me da la impresión ha sido bajo el mismo comportamiento que en ese momento en el que el señor Erasmo Reina, que era abogado de Alan García, se acerca barata, le da la mano y le lanza un mensaje también de que es mejor no seguir hablando. Bueno, yo creo que en ese caso sería aconsejable que esta asesora, entre comillas, porque cuando escuchamos el diálogo entre el Castillo y esta extrabajadora, daba la impresión de un trato absolutamente igual, entre pares. No daba la sensación de subordinación. Es más, en algún momento casi entre sollozos del Castillo le dice qué cosa es lo que quieres, que acabe, cómo, ¿no? Pero bueno, eso deberá ser tarea del Poder Judicial. A lo que voy es las paradojas de la política. Cómo al final todos estos personajes, Luciana León, del Castillo, el propio Alan García, han terminado envueltos en las prácticas que ellos, a lo largo del último cuarto de siglo en el país, han empleado para enfrentar a sus adversarios. Y en todos estos casos, las gravísimas imputaciones no son producto de ataques políticos o de denuncias mediáticas. Son actos que han nacido como consecuencia de los hechos que ellos mismos han cometido. Ahora, hay otros que tienen mucha suerte, que la Fiscalía nunca los toca, como por ejemplo Mulder. Es evidente que en su condición de parlamentario, y sabiendo que ya tenía una orden de detención dispuesta por el Poder Judicial, el asilo no cabía. Y este ex congresista disuelto colaboró en el intento de fuga del señor Alan García. Y lo ha reconocido públicamente. Y lo ha reconocido públicamente él y de manera libérrima ante un medio de comunicación. Y en este caso, la Fiscalía ha guardado un silencio que llama la atención. En alguna oportunidad, yo te he señalado que, a diferencia de los fugiapristas que impulsan la judicialización de la justicia, bueno, yo no tengo ya, por ejemplo, registrada en la memoria la cantidad de procesos que en estos últimos siete años me han interpuesto. Pero digo, ¿cómo en casos tan notorios a veces tienen esa gran suerte? ¿Y por qué comento esto? Porque a propósito de la denuncia que se hace hoy, lo que impidió durante este cuarto de siglo la acción de la justicia frente a estos personajes, precisamente fue la influencia política que ellos han tenido vía fiscales de la nación que los protegían con descaro y sin pudor. Cuando repentinamente una congresista, por arte de magia, se compra dos departamentos en barranco con precios superiores a los 200 mil dólares y no pasa nada. O, digamos, casos que la prensa denunciaba en múltiples ocasiones y no pasaba nada. Y que hoy día están siendo parte de las investigaciones. Y que justamente va a declarar Luciana León en ese caso. Y ojalá lleguemos al fondo de la verdad en esta ocasión. Por eso es tan importante no bajar la lucha contra la corrupción.